Bueno, saludos mi gente y bienvenido nuevamente aquí a otro video, yo soy Iván Colón, el Giga, si no lo he hecho todavía sígueme en mi podcast, Giga Byte Podcast, o también me puedes seguir aquí en mis redes sociales, el Giga947, específicamente ahora mismo voy a estar hablando de un juego que tuve la oportunidad de probar, que va a estar saliendo para finales de año, gracias a la gente de Square Enix, estoy hablando del juego Outriders, que pues tuve la oportunidad de jugar 3 horas del título, hoy muchos de ustedes han visto el tercer video que han lanzado, hablando de una nueva clase dentro del título, yo tuve la oportunidad de jugar este título, como les dije, en 3 horas con 2 personas adicionales, a mi me encantó la experiencia de hacerlo, realmente la primera vez que vi la primera presentación de este título, me impresionó totalmente, esto es de la gente de People Can Fly, ellos están creando este juego para Square Enix, lo va a estar distribuyendo, va a estar llegando a finales de este año para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X, Steam, y para el 2021 va a estar llegando entonces para Google Stadia, así que va a estar disponible en diferentes lugares, esto es un shooter cooperativo de tercera persona, donde puedes jugar con dos personas adicionales, drop in, drop out, o sea que tu puedes jugar el título solo, y la amistad de tuya puede entrar a mitad de juego y ayudarte, es un loot shooter, pero no es un juego, no es un servicio como tal, si tienes que jugar el juego como Destiny, porque puedes encontrar diferentes cosas para cambiar la armadura, y entonces ir aumentando los poderes de tu personaje, pero en este juego tenemos cuatro clases diferentes, y entonces de estas cuatro clases, cada una, tú puedes escoger una variedad de poderes, y puedes también escoger una variedad de armas y armadura, para personalizar tu personaje y poder cambiar un poco la experiencia de juego cuando estás combatiendo contra todos estos enemigos, tengo que decir que la experiencia es bien intensa, obviamente tiene que ver con todo lo que es la ciencia ficción, y pues me gustó mucho porque para darle un ejemplo, yo utilicé la clase Trickster, que fue de las primeras que mostraron, me llamó la atención desde la primera vez que la vi, y me gustó mucho porque tiene unos aspectos que realmente no se ven mucho en juegos de video, por ejemplo, de la manera que cada una de las cuatro clases se cura, o regenera su energía es diferente, en el caso del Trickster, los poderes del personaje están enfocados específicamente en daño a corta distancia, así que tú tienes por ejemplo un poder que tú te puedes teletransportar detrás de las líneas de los enemigos, o sea, tú escoges un enemigo, te transportas detrás de él, y entonces puedes atacarlos, puede unir eso con otro ataque que tiene, que eso fue una cosa que hice varias veces, que es rápido que caiga detrás de ellos, los paraliza un poco, pero tú puedes hacer como una burbuja que paraliza el tiempo, o sea, se pone bien lento el tiempo, y las balas cuando te están disparando se ven lentas dentro de la burbuja, eso se ve impresionante, y lo usas de una manera táctica para entonces poder tener la ventaja sobre enemigos, cuando quizás teníamos muchos enemigos alrededor que nos estaban disparando de diferentes áreas, quizás habían snipers, puedo ir a donde los snipers a tal de eliminarlos, y entonces mejorar un poquito la situación para los otros dos compañeros, lo pude jugar cooperativo, lo jugué con dos jugadores adicionales también de la prensa, ya finalmente puedo hablar de esto, llevo ya un par de semanas que tengo esta información y quiero traérsela, tengo que decir que el juego me encantó, yo he sido bien fan de este género, de lo que son los loot shooters hace mucho tiempo, una ventaja que tiene Outriders sobre otros títulos es que no va a ser un juego completo, o sea, no va a tener microtransacciones, no va a tener nada que tú tengas que comprar aparte, tú puedes empezar y terminar el juego, o sea, no un juego de estos eternos, ellos están estimando, la gente de Square Enix, que entre 25 y 30 horas con cada personaje para terminar el título, si vas directo al grano, si entonces quieres hacer todos los side missions y cosas adicionales, pues entonces aumenta significativamente la duración del título, los personajes son bien diferentes, es una cosa que me gustó mucho, en muchos de estos títulos que vemos de este estilo, si hay diferencias cométicas y hay diferencias en algunos de los poderes que tienes, pero al tener ocho poderes y poder utilizar tres a la vez, creo que ayuda a mantener frescos los personajes, porque tú puedes entonces cambiar y utilizar diferentes estrategias, depende con quién tú estés jugando, qué personajes están utilizando, las personas que te están acompañando, y por supuesto también la situación a la que te estás enfrentando en ese momento, si es un boss battle, si es una pelea contra un número gigantesco de enemigos, que se pone bien intenso el juego, no es súper fácil, o sea, estuvimos mucho tiempo peleando con diferentes personajes, además de, por ejemplo, el trickster, el personaje que yo utilicé, además de tú recuperar tu energía, cuando matan enemigos a corta distancia, también te regenera el escudo y te da como un boost en el escudo por tiempo limitado, pasa si alguno enemigo, pues si matas de larga distancia o si matas mientras estás usando tus poderes, o sea, tiene como que diferentes variantes de cómo los personajes recuperan su energía, recupera un poco, pero para recuperarla completa, entonces pues necesita hacer algo específico, eso me gustó porque muchos de estos títulos, cuando tu energía está abajo, te obliga entonces a esconderte, a esperar que recupera la energía un poco, aquí básicamente te obliga a ser un poquito más agresivo, lo cual es excelente para mantener la acción corriendo, visualmente el juego me impresionó, me gustó mucho cómo se ve, obviamente el juego todavía le falta tiempo para lanzar, va a estar lanzando a finales de este año, y va a estar llegando para las consolas de próxima generación, pero me gusta mucho, entonces también hoy las personas que vieron la tercera presentación de Outriders, vieron que mencionaron un nuevo personaje que va a estar llegando, que es el Devastator, y este personaje tiene una movida bien cool, una de las personas que estaba jugando en mi equipo lo estuvo utilizando, y tiene unos poderes bien, bien, bien diferentes a los del Trickster, y ahí es que voy, este juego yo creo que presenta muchas cosas, que realmente no hemos visto de esta manera, en este género, primero de todo la ventaja de poder obviamente jugar con tus amistades, o poder jugar solo, eso está excelente, pero por otro lado, de la manera que se conduce el juego, con una narrativa ya preestablecida, con una variedad de personajes bien interesantes también, me lleva a pensar que esto es una evolución, de lo que tiene que ser este tipo de género, por supuesto no jugué al título entero, lo que jugué fueron tres horas solamente, pero me dio una buena idea de cómo se va a sentir, cuando ya tú tengas la oportunidad de jugar con tus amistades, una cosa que me gustó mucho también, obviamente la gente de Scoreinix, para nosotros poder tener una buena experiencia, nos dieron un montón de puntos de experiencia, para nosotros poder posicionarlo dentro del grid que tú tienes de tus poderes, y ahí tú puedes ir más o menos cambiando un poquito los diferentes atributos de tu personaje, lo puedes resetear y puedes volver a usar esos puntos para cambiar totalmente, si piensas que alguna misión requiere un enfoque, una estrategia diferente, así que eso está súper cool, tiene mucha variedad de armas con diferentes efectos, que te ayudan para tus poderes específicos de diferentes maneras, obviamente quizás alguna armadura, algunas armas son un poquito más útiles para diferentes situaciones, así que yo creo que ese otro aspecto de Outriders, que también me gustó mucho, el juego es bien rápido en cuanto a todo lo que está sucediendo, tiene unos efectos bien cool con los poderes, que eso es otra cosa que me encantó, le mencioné las balas volando casi como en Bullet Time, dentro de la burbuja que crea el Trickster, sé que hay otros personajes, creo que el Devastator tiene un ataque, o tiene un poder donde él puede atrapar muchas balas cuando le están disparando, y entonces las paraliza en el aire, y las puede disparar nuevamente para algunos enemigos haciéndole daño, son cosas que entre los poderes defensivo, ofensivo, y para acortar distancia, se presta para mucha estrategia, y cuando estuve jugando con los otros dos periodistas, en la sesión de juego que tuve con Outriders, una cosa que me gustó mucho, es que cuando ya engranamos como tal, como equipo, usamos los poderes en conjunto para hacer unas cosas bien cool, hay uno de los personajes, por ejemplo, el Devastator creo que era, o el Tecnomancer, perdóname, el Tecnomancer utiliza un poder nuevo, que tú podías poner, por ejemplo, un Turret que disparaba, entonces a los enemigos yo los podía paralizar dentro de la burbuja, mientras el otro utilizaba el Turret para atacar, hay uno que usa unos ataques de fuego, que es el Pyromancer, entonces depende como tú estés utilizando estos personajes, si lo usas en conjunto, tú puedes tener un ataque bien poderoso entre los tres personajes, eso me encantó, porque presenta esa estrategia de, mira, sabes que necesito que me ayudes para esto, tú ves que alguien está debilitando a un enemigo, necesitas quizás energía para ti, pues entonces tú puedes acercarte y atacar, si estás usando en el Trickster como en mi caso, para entonces recuperar la energía y recuperar un poquito del escudo, y entonces uno se convierte en un personaje mucho más letal, cuando estás utilizando la habilidad, de tu amistad es también en conjunto, de verdad que me encantó, tengo que decirle que me gustó muchísimo el Tecnomancer, el personaje nuevo que mostraron ahora, el Devastator, el Trickster y el Pyromancer, son los otros personajes que están disponibles, son los cuatro como tal, tú estás en este planeta de Enoch, y tienes estos Tech Powers, en el caso por ejemplo del Tecnomancer, lo que anunciaron hoy, el Rocket Launcher, tiene Turrets, tiene Minas, tiene cosas, todo lo que tiene que ver con tecnología, también tú puedes revivir a tus compañeros, si ellos están heridos, hay unos que reviven más rápido que otros, como les dije, ocho personajes por cada uno de ellos, está bien cool el juego, de verdad que me encantó la experiencia, uno de estos títulos que no me esperaba que fuera tan bueno, cuando vi la primera presentación que tiró Scorinix por internet, que hicieron la presentación número uno, lo vi y yo dije, ese juego yo lo quiero jugar, definitivamente ese es uno de los títulos esos que yo quiero jugar, y poco a poco, mientras he seguido viendo contenido del título, me llamó la atención, entonces se me apareció esta oportunidad para probarlo, vi una porción de la narrativa, que no les voy a hablar nada de eso, y no quiero enseñarles nada, obviamente para no dañar la experiencia, pero está bien interesante también, lo que vi por el momento, obviamente no he tenido la oportunidad de jugar todo el título, pero eventualmente me imagino que sí, que nos darán la oportunidad para jugarlo y reseñarlo antes de que lance, como les dije, va a estar llegando para próxima generación, va a estar llegando para esta generación, para PC, y para Stadia, así que va a estar en Steam, en Epic Game Store, en Xbox Series X, Xbox One, en PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia, o sea que todo el mundo va a tener la oportunidad de jugarlo, y de verdad que es uno de esos juegos que yo creo que uno tiene que prestar la atención, ahora cuando va a estar lanzando, tengo casi una hora, digo tengo tres horas realmente, dos horas y cincuenta y pico minutos de gameplay, no todo se los puede enseñar, pero pasen por mi canal de YouTube, el Kika947, durante la semana voy a estar subiendo clips bastante largos, voy a ver si los puedo subir también, picarlos en unos trozos bastante grandes para subirlos también a Instagram, para que puedan ver cómo fue el gameplay en mi sesión de juego, morí muchas veces, muchas veces nos tumbaron y perdimos en equipo en lo que engranamos, son personas que tú no conoces realmente, no es tu mismo grupo de amistades que siempre estás utilizando para jugar, pero, y es un juego que nunca hemos probado anteriormente, ellos hicieron la captura, la gente de Scorinix nos la enviaron, son casi 40 gigas de pietaje que tengo del juego, así que está súper interesante, es uno de estos títulos que yo creo que tienen que estar bien pendientes de él, y hay que echarle un ojo ahora cuando lanza a finales de año, esto hace unas sorpresas del 2020, viendo lo que pude, dejándome llevar por lo que pude jugar por estas tres horas, de verdad que está, es algo que está justo en mi línea, ahora mismito para los juegos que quiero jugar en lo que queda a finales de año, desafortunadamente pude jugar a esas tres horas, y ahora no sé cuándo voy a volver a jugarlo, así que eso es una cosa que es un buen problema para tener, pero sigue siendo un problema para mí, porque quiero jugarlo ya, así que mi gente, muchas gracias, quiero que comenten, qué piensan de lo que vieron aquí, qué piensan de lo que les mencioné del título, sabían algo de Outriders, estaban pendientes de este título, o es algo que ahora, es que poco a poco han estado escuchando más de este juego, qué les parece, piensan que este es tu tipo de juego, como les dije, no tiene elementos de otros títulos del género, pero va a ser una experiencia por su cuenta, o sea, no va a tener que comprar nada aparte ni nada, y el juego tiene principio y fin, o sea, que tú lo puedes terminar, y tiene bastante contenido, para disfrutarte de este juego, de una manera bien cool, y también con tu amistad, así que mi gente, yo soy Iván Colón, el Giga, si no lo has hecho todavía, busca mi podcast, GigaVide Podcast, sígueme en Instagram, y en YouTube, y en Twitter, como el Giga947, por ahí voy a estar subiendo todos estos videos, y en Facebook, como el Giga, así que muchas gracias por estar aquí este ratito conmigo, y como les digo siempre, mi gente, pendiente de Outriders, que será final de este año, y seguimos jugando.